Bien, última vuelta muchachos, vamos arriba, español define, nos vamos con Vega Baja, ¿a qué término pertenece esta definición? Momento culminante, A. Acme, B. Inefable, C. Cederrón, Vega Baja, A, B o C. Silencio total en el estudio. A, B o C, Vega Baja, Vega Baja, Vega Baja, Vamos, tres, dos. La B, inefable. Y eso es incorrecto, era la A. Nos vamos con Caguas, Caguas, ¿a qué término pertenece esta definición? Persona maleducada o de modales groseros. A, Veragua Baja 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 B La letra A. Y eso es incorrecto. Vámonos con Bayamón. Bayamón. ¿A qué término pertenece esta definición? Extirpación de cualquier parte del cuerpo. A. After hair. B. Acoyar. C. Ablación. Bayamón. La A, la B o la C. Tres, dos, uno. Vamos. Letra C. Ablación. Y eso es correcto. Bayamón pasa por los cinco mil dólares. Gracias muchachos. Le hicieron excelente los tres. Pero Bayamón es el que pasa la próxima ronda. Y ya estoy listo, señores y señores. Nos vamos a la parte posterior. Y mira quién está ahí, moncho. Pepe, dímelo. Están ready los jinetes. Están ready acá, Alex. Es que veo a Pepe corriendo para acá. Pepe, vamos a conocer los participantes. La carrera de neverita. Primer participante, su nombre. El primero es Kevin, Alex. Kevin también. Yo soy Kevin y mi caballito es ver todo. ¿De qué pueblo viene, Kevin? ¿Cómo fue? ¿De qué pueblo eres? Morobis. De Morobis. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo se llama su caballo, Yegua? Bertodo, Bertodo. Bartolo. Muy bien, montese en Bartolo. Próximo. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, mi nombre es Luis. Soy de la Gerardo S. Sola de Cagua. Y mi caballo se llama Como Tú. ¿Como tú? ¿Como tú? ¿Como yo? Como tú. Está bien, montate en Como Tú. Dale. Bienvenido, Luis. Próximo participante, Jonathan. ¿Está bien, Jonathan? Jonathan, ¿cómo se llama su Yegua a caballo? Se llama Euphoria, Euphoria. ¿Cómo la clase? Tú sabes que sí. Montese en Euphoria. Muy bien. La última participante, ¿su nombre? Juliangelis Díaz. Juliangelis, ¿está ready? Juliangelis, estoy ready. ¿Cómo se llama su Yegua o caballo? Barbie. Barbie, montese en Barbie. Bueno, yo tengo para uno de ustedes 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de Direct TV. Están preparados. Óyeme, en Direct TV estamos enfocados en darte tu entretenimiento y las mejores ofertas. Este Black Week llama ahora al 620-5220. Y al suscribirte recibes una Vanilla e-Gift Visa de 50 dólares en cualquiera de los planes combo. Luego de instalado y activado el servicio de Direct TV y para los clientes nuevos y existentes fan del básquet, aprovecha la oferta de NBA League Pass con 50% de descuento del 26 al 29 de noviembre. Disfruta del mejor entretenimiento con su oferta de Black Week. Suscríbete y llévate una Vanilla e-Gift Visa de 50 dólares llamando hoy al 620-5220. Escucha bien, 787-620-5220. Yo tengo, señores y señores, más que factura. Él es Moncho Núñez, The Lover Boy, El Father. Buenas noches, Alex. Luego de una noche intensa, dura, estamos ready. Ivana, ven acá, mira. Ven acá, Ivana, que te voy a enseñar. Mira, en casa yo estoy, ¿verdad? Entonces, estoy viendo la televisión en vivo y este control de Direct TV, que es un palo, tú le puedes dar pausa a Telemundo. Eso es así. Le das pausa, vas al baño, vuelves para atrás y le das play a la programación en vivo. Claro. O sea, que usted va a comerse algo, play, pausa, le das para atrás. ¿Quieres ver una metida de pata de Moncho? Le das para atrás. Todo, todo, todo. ¿Quieres ver Ivana atrás como modelo? Le das para atrás, para adelante, ahí. ¿Quieres ver a Alex DJ ahí metiendo la pata también? Le das para atrás, para adelante. Y sabe, todo el mundo. Pongo a, mira, al director le puse de piso, yo lo pongo en pausa. Mira, Carlos, mira, mira, Carlos, mira, mira. ¿Cómo? ¿Qué talento? Este muchacho. ¡Wow! ¿Quién está en gráfica hoy? ¿La novia en eso? ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, María! Dale, en eso. ¡Punto rojo! Bueno, Moncho, ¿estamos listos? Están cuadrándonos. Vamos a la una, a las dos, a las tres. Nos fuimos. ¡Uy! Ahí en esos primeros metros sale dominada. ¡Uforia! Por poco se cae Uforia, pero se recupera. Regresa a la delantera, viene adelantando ahora Bertolo, que viene en el carril número uno. Se volvió a caer Uforia. Bertolo domina por medio cuerpo. Uforia insiste otra vez a la parte de afuera. Domina Bertolo con solamente tres cuartos de cuerpo. Aquí viene por... ¡Se cayó! ¡Se cayó Uforia! ¡Ganó la carrera Bertolo! ¡Kevin ganó el número uno! ¡Kevin! ¡Bartolo! ¡Bertolo! ¡Míralo ahí! Se llevó los 200 dólares. ¡Muchas felicidades! Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana que estamos en vivo. ¡Vamos arriba! ¡Anímalas a mí, ya regresamos! ¡Vengo ya! ¡Zoe!